En el nombre del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en las catequesis pasadas abordábamos la fe, la esperanza y la caridad como parte primordial de esa permanencia en Dios. Dios, nuestro Señor le dice a la sierva que la fe es Dios, que la vida del alma es Dios, que la fe es de Dios y el alma, poseyendo la fe, viene a injertar en sí todas las demás virtudes. De manera que la fe está como rey en el corazón y las demás virtudes están a su alrededor, como súbditas sirviendo a la fe. Así que las mismas virtudes sin la fe son virtudes que no tienen vida. Hoy, hermanos, vamos a continuar con un elemento fundamental que nuestro Señor reitera y que es la perseverancia, la constancia. Porque, según le dice nuestro Señor a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, las verdades, para conocerlas es necesario que haya voluntad y deseo de conocerlas y que una vez conocidas requiere la constancia, hermanos. Hoy vamos a dedicarle esta catequesis a la importancia de la constancia. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva el 30 de enero de 1906 que la constancia ordena todo. le dice que es necesario que el alma sea constante en hacer el bien, en hacer el bien que ha comenzado. Es necesario que se unifirme a los modos del eterno Dios. ¿Y cuáles son estos modos, hermanos? Dios es justo. Es santo. Es misericordioso. Que Dios es aquel que lo contiene todo. Y por ello el alma, hermanos, no debe ser un día paciente, humilde, obediente. Y otro día, impaciente, soberbia, caprichosa. Así, las virtudes están rotas. Es la mezcla de el negro y el blanco. La luz, la luz, las tinieblas. Todo es desorden, confusión. En ello, hermanos, en estas almas, hay una guerra continua. Porque las pasiones le hacen la guerra. Guerra por parte de los demonios. Y aún por parte de las mismas virtudes. que viéndose desilusnadas, le hacen guerra encarnizada. En cambio, hermanos, dice nuestro Señor que para el alma constante todo es paz. La sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. La constancia es espada que pone todo en fuga. Es cadena que ata todas las virtudes. La constancia ordena todo, hermanos. Y la hace similar a los modos del Creador. En Dios todo es estable, es constante, no es caprichoso, es firme. Así, hermanos, como la fe debe ser firme, si va unida a la constancia, a la perseverancia. Esta es la importancia, hermanos, de la constancia en el bien, que hace crecer la vida divina en el alma. Le dice nuestro Señor a la sierva de Dios, Luis Apicarreta, el 26 de agosto de 1908, que lo que quiere nuestro Señor es que le preste más atención a la constancia en el bien. Tanto en el interior como en el interior, porque le dice nuestro Señor que la repetición de amarle de tantos actos interiores y del bien constante, hace crecer siempre la vida divina en el alma. Y que quien no es constante, crece como aquellos alimentos pútridos, crece enfermizo, como los miembros que no tienen fuerza para desarrollarse. Continúa nuestro Señor insistiendo en la necesidad de la constancia en el bien. El 18 de septiembre de 1917, le dice que paciencia, le dice a la sierva, la constancia en el bien pone todo a salvo. Y que si la criatura es constante, todo le servirá para bien. Y nuestro Señor dice que apoyará con seguridad, con todas sus gracias, a un alma constante. Afirma nuestro Señor, hermanos, que la perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina. El 11 de abril de 1905, hermanos, nuestro Señor revela que la cosa que más le agrada del alma es la perseverancia. Porque la perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina. Porque así como Dios es siempre antiguo y siempre nuevo e inmutable. Así el alma, con la perseverancia, con haberla practicado siempre, es antigua. Y con la actitud de hacerla, es siempre nueva. Y cada vez que la hace, se renueva en Dios, quedando en él inmutable. Y que como con la perseverancia, hace adquisición continua de la vida divina. Adquiriendo a Dios, sella la vida eterna. Y le pregunta a nuestro Señor, a la sierva, que si puede haber sello más seguro que Dios mismo. Le dice nuestro Señor, a la sierva, que solo la perseverancia en el bien es lo que hace conocer si el alma es verdaderamente virtuosa. Solo ella es la que une todas las virtudes. Solo la perseverancia, hermanos, une perpetuamente a Dios y al alma, virtudes y gracias. Y como cadena, se pone alrededor y atando todo, junta forma el nudo segurísimo de la salvación. Pero, donde no hay perseverancia, hay mucho que temer. El 29 de octubre de 1904, nuestro Señor, le dice a la sierva que cuando el alma se dispone a hacer un bien, aunque fuera decir un ave María, la gracia concurre a hacer junto a ella dicho bien. Pero, si el alma no es perseverante en hacer este bien, se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido. Dice nuestro Señor que todo está unido al modo de obrar con perseverancia. La cadena de sus gracias, dice nuestro Señor, está entretejida a las obras perseverantes. Y que si el alma es inestable, rompe esas cadenas. Afirma nuestro Señor, hermanos, que sus designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia, la perfección, la santidad. Todo va unido a la perseverancia, hermanos. Así que, el alma que es intermitente manda al vacío los designios divinos. Pierde su perfección y frustra su santidad. El 16 de junio de 1903, nuestro Señor revela a la sierva que lo que vuelve al alma más amada, más bella, más amable y más íntima con Dios es la perseverancia en el obrar solo por agradarle a Él. Finalmente, hermanos, nuestro Señor le dice a la sierva que la paciencia es el alimento de la perseverancia. La paciencia mantiene en su lugar a las pasiones y corrobora todas las virtudes y las virtudes recibiendo de la paciencia la actitud de la vida continua no sienten el cansancio que produce la inconstancia. por eso, hermanos, el alma no se abate si es mortificada o humillada porque rápidamente la paciencia le suministra el alimento necesario y forma un vínculo más fuerte y estable de perseverancia. La paciencia, hermanos, alimentando a la perseverancia se contiene en la moderación sin salir de sus límites. Le dice nuestro Señor que el alma hasta en tanto tenga paciencia gozará la vida de la perseverancia. En el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica número 2016 nos dice que los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios su Padre por las obras buenas realizadas con la gracia de Dios en comunión con Jesús. por tanto, hermanos, todo este conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos facilita a través del libro de cielo el don de los dones el compendio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo los santos evangelios el Catecismo de la Iglesia Católica la doctrina este conocimiento hermanos debemos sustentarlo en la perseverancia de su seguimiento en ser inmutables en nuestra vida sacramental en ser constantes porque ella es la única garantía de la permanencia en Dios de la estabilidad en el cuerpo en el alma en el ámbito emocional en el psíquico en el psicológico en el estado anímico para que el combate espiritual al que estamos llamados los cristianos tenga como soporte fundamental la fe firme que no puede llevarse a cabo sin la ineludible constancia perseverancia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos en los siglos amén amén el an amén ¡Gracias!